La emergencia sanitaria en el país cada día se agudiza más, esto por el COVID-19. Y otro de los hospitales que está colapsado es el Hospital María de Especialidades Pediátricas. Marcela Flores, oficial de Mercadeo, así lo detalla. Nuestra sala se mantiene con el 100% de su ocupación. Ahorita no tenemos grupos disponibles. Es por eso que le hacemos un llamado a la población que realmente solamente salga si es sumamente necesario hacerlo, que tomen todas las medidas. Asimismo, la oficial de Mercadeo del Hospital María agrega que grado de COVID-19 atienden en este centro asistencial. Vemos casos de grado 2 o 3 de severidad. Y hemos visto que hay personas que ya vienen de situaciones bastante complicadas. Entonces, le recordamos que si usted presenta síntomas y se encuentra en su casa, es necesario que llame al 911 para que reciba indicaciones de cómo poder buscar atención de la mejor manera. Por su parte, Glenda López, internista pediátrica de este centro asistencial, hace énfasis en esos síntomas y cómo saber si el paciente está en grado delicado. Vamos a tener la dificultad respiratoria, también signos de deshidratación, alteración de la conciencia del paciente, un paciente que esté irritable, que no se alimente bien, que no pueda comunicarse como normalmente lo hace con su mamá, con su papá. Y otra cosa muy importante es que la fiebre esté persistente, que no mejore con medicamentos como el acetaminofén. En el Hospital María solo se atienden de preferencia niños, pero hoy, debido a la emergencia que vive el país, se ha habilitado una sala para adultos que igual está en su máxima capacidad. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.